Soy uno, soy un gitano, que le gusta la fiesta, escucha, 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 escucha Hay una preciosa, preciosa, que es tan guapa, que es tan guapa Pero como soy gitano, gitano, me gusta lo que hace, lo que hace, lo que hace con mi corazón Esas palabras de mantener este a ti, y luego esperar, esperar lo que trae la vida Te da golpe, te da golpe Y yo que sé, por qué, no sé por qué, pero me gusta ser gitano Me gusta la hierba buena, la hierba buena que me escucho Sé, 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 yo soy un gitano Sé, 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 y esa gitana me gusta muy, 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 muy Reggaete, reggaete buena, reggaete, reggaete buena Eres más guapa Y te quiero ver Y tal y qué tal, y qué tal, y qué tal Esta preciosa pintana mía Dale al chimpamba, dale al chimpamba Que yo estoy por ella Y qué me quiere decir el mundo Y qué me quiere decir el mundo Porque yo soy gitano, gitano Y me quiere decir el mundo Y el mundo yo tengo lo que tengo con mi guitarra Mi guitarra, mi guitarra Mi guitarra Sé, por qué no Una guitarra El micrófono El colmo que se quiere Hasta luego, adiós Soy un gitano Que le gusta la fiesta Escucha, 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 escucha Hay una, preciosa Preciosa Que es tan guapo Que es tan guapo Que es tan guapo Pero como soy gitano, gitano Me gusta lo que hace Que hace lo que hace, lo que hace con mi corazón Esas palabras Que mantener esté a ti Y luego esperar Y esperar Lo que trae la vida Te da golpe Te da golpe Y yo que sé Por qué No sé por qué Pero me gusta ser gitano Me gusta la hierba buena La hierba buena La hierba buena Que me fumo Se, se, se Yo soy un gitano Se, se, se Y esa gitana Me gusta muy, 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 muy Reguete Reguete, reguete, reguete buena Reguete, reguete, reguete buena Eres más guapa Y te quiero ver Y tal, y que tal, y que tal, y que tal Esta preciosa Cintana mía Dale al Chimamba Dale al Chimamba Que yo estoy por ello Y que me quiere decir el mundo Y que me quiere decir el mundo Porque yo soy gitano Gitano Y yo soy el mundo El mundo Yo tengo lo que tengo con mi guitarra Mi guitarra, mi guitarra Mi guitarra Sí ¿Por qué no? Una guitarra El micrófono Y el polmo que se tiene Hasta luego, adiós Y el polmo que se tiene Y el polmo que se tiene Y el polmo que se tiene